Sé que el Mesías ha de venir, quien es el Cristo, y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué, la luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé, fueron muchos valles de inseguridad, los que crucé. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué, y entendí que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos. Yo me vi, para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez, me lo impidió. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué, y entendí que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos. En sus propósitos eternos yo me vi, para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé. Y nunca imaginé que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para siempre. Y nunca imaginé que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes que hayan Wilsoná пожалуйста. Y nunca imaginé que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para siempre y de lo que le pare